grabación. Muy buenas, buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Bienvenidos chicos. El día de hoy la institución educativa privada San Juan Bosco los invita cordialmente a participar en nuestro actividad de aniversario, la cual se va a realizar el día lunes. Previamente dirección va a enviar el link. Muy bien, comenzamos entonces. Palabras que lleven 4A. Muy bien, a ver. Ubicando, por favor, me indican quien tenga su palabra. Dime milagros. Alabanza, muy bien. Alguien más. Muy bien, ¿qué más? Alabanza, calabaza. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Muy bien. Ok, chicos, perfecto. A ver, si alguien consigue una más, la escribe al chat. Muy bien. Vamos a pasar entonces al libro de razonamiento verbal. A ver, ubicamos. Razo verbal. Todos, por favor. Muy bien, listos. Ubicamos todos. Vamos con el tema del día de hoy. A ver, comenzamos con hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. Veamos de qué trata cada uno. Vamos entonces a leer esto que tenemos acá. Máximo. Máximo nos lee. El número 2 por acá. Y Camila. Camila, ¿tienes micrófono? Camila, ¿me escuchas? No. Muy bien. A ver, Máximo. Milagritos, me lee el 1. Adelante, milagros. 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 Ok, perfecto. Milagros. 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 Ok, tenemos acá. A ver, tenemos unas palabras que están resaltadas. ¿Cuáles serán? Fruta, melón, naranja, pera y mandarina. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a la primera interrogante. A ver, Emanuel, ¿tú qué elegirías? Sí, entre estas cuatro. ¿Cuál elegirían? A ver, ¿cuál elegirían de esas cuatro? Mandarina, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál elegirían? A ver, ¿cuál elegirían de esas cuatro? Mandarina, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál elegirían? ¿Cuál elegirían? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a la siguiente interrogante. A ver, Xiomarita, léeme por favor acá. Xiomarita, léeme por favor acá, cariño. ¿Crees? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿ustedes creen que es importante que los padres le pidan opinión a los hijos? A ver. A ver, sí. A ver, sí deben de expresar su opinión. Pero claro, los papás son los que van a tomar las decisiones. Pero sí se les puede pedir su opinión. Entonces, colocamos sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué creen que sí? Muy bien. Entonces, sí. ¿Por qué? Los hijos tienen derechos. Los hijos tienen derechos. A ver, derechos a qué? Derechos a opinar. A opinar. A opinar. O expresar. Expresar sus puntos de vista. Sus puntos de vista. Muy bien. Perfecto. Ok. Ok. A ver, lo coloco un poco más pequeño para que lo puedan observar mejor. Muy bien. Vamos a la siguiente interrogante. Samir, lee la siguiente interrogante, por favor. Samir. 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 Samir, no desaparece. Percy, léeme la siguiente interrogante. ¿Qué? ¿Qué? Samir. Muy bien. Entonces, vamos a colocarla acá. Las colocamos acá. Me las describen, por favor. Melón. ¿Qué más? Melón. Naranja. Pera. Mandarina. Son. O forman parte. Forman. Parte. ¿De qué? Del grupo de frutas. Muy bien. Vamos a la siguiente interrogante. Emanuel, léela, por favor. Muy bien. ¿Cómo se llama? La relación establecida entre fruta y pera. A ver. Se llama. A ver, vamos a colocar acá. Se llama como nuestro tema. Se llama. Y. Pero niña. Muy bien. Porque fruta es un término que abarca pera. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos entonces a continuar. A ver, ¿terminen todos de copiar? ¿Terminaron todos? ¿Terminaron todos, chicos? Perfecto. Joan, Dailin, Camila, ¿terminaron? Ok, perfecto. Vamos. Muy bien, vamos a dar lectura a este cuadro que tenemos acá. A ver, Joan. Eres tan amable de leerlo, por favor. Los hipónimos y los cohipónimos los va a leer Alfonso. Adelante. Muy bien. Este también, Joan. Sí, cariño. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos unos ejemplos. Los hiperónimos son palabras que significan, tienen un significado amplio o general, como por ejemplo, fruta. Frutas hay muchas. Frutas hay muchas, ¿cierto? Los hipónimos son palabras con significados específicos, con los nombres de las frutas de manera específica. Melón, naranja. Pera, mandarina. Mandarina. Muy bien. Y los cohipónimos, los hipónimos que pertenecen al mismo hiperónimos, como por ejemplo, melón y pera. Muy bien, chicos. A ver, vamos entonces acá a identificar. Pregunta uno. A ver, Marcelo, léeme la pregunta uno, por favor. Marcelo. Hiperónimos. Muy bien, cariño. Vamos entonces. A ver, vamos a identificar. A ver, tenemos este cuadro acá, pero tenemos estas opciones acá. Muy bien, vamos a ir identificando y vamos subrayando de este cuadro. ¿Está bien? Vamos a empezar. A ver, ¿con cuál quieren empezar? Hay un orden. Perfecto. A ver, vamos entonces con la opción A, sinónimos. ¿Cuál consideran que son sinónimos de los que tenemos acá? A ver, un momento. El primero, a ver. ¿Cuál sería el primero? A ver, vamos uno a uno, por favor. Afectuoso. Muy bien. Vamos al siguiente. Cordial. Cordial. Muy bien. El siguiente. Muy bien. Muy bien. Afable. Afable. Cortés. Cariñoso. Cortés. Cariñoso. Cariñoso. Muy bien. Perfecto, chicos. Vamos a la siguiente. Vamos a atacharlo, por favor. Afectuoso. Cordial. A ver, ¿cuál más? Afable. Cariñoso. Cortés. Muy bien. A ver, chicos. Solamente estoy escuchando a Joan y Alfonso. Quiero escucharlos a todos. Samir. Emanuel. Persi. Máximo. Están dentro de la clase, chicos. Participando todos. Bricell, Julio, Nicole, Cristel, Dailín, Anet, camarita, chicos. Por favor. Muy bien. Vamos a la siguiente. A la opción B. Vamos a la opción B. Comenzamos. A ver, me van a decir. Me van a decir. A ver. Uno a uno. A ver, Emanuel. Mencióname unos, por favor. A ver. Ormiga. Muy bien. Mosca. Mosca. Libélula. 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 Muy bien. A ver. Sería. Grillo. Grillo. ¿Cuál más? Grillo. Es. Carabaj. ¿Cómo? Vamos. Muy bien. Subrayamos, por favor. Van tachando de acá. Ormiga. Grillo. Mosca. Mosca. Vélula. Y escarabajo. Muy bien. Vamos ahora con ríos. Vamos a mencionar los ríos. A ver. Vamos entonces. Ríos. Amazonas. Amazonas. A ver. Nilo. Ganges. Ganges. Ríos. Ríos. Muy bien. Volga. Iguazú. 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 Muy bien. Perfecto. Los tachamos, por favor. Rangues. Milo. Iguazú. Amazonas. Volga. Muy bien. Quedamos con lo más delicioso del mundo. Los postres. Postres. A ver. A ver. Escúchense. Gelatina. Muy bien. Uno más. Champú. Y el champú, ¿qué es? Yo no lo he probado. Champú. Es como un pudín. ¿Cómo es? A ver, pero el champú de postre, ¿cómo es? No lo he probado. Ah, es como un, es como una bebida así espumante. Ah, ok. Pero ese es el que hacen como con un batidor así gigante. Ese es el que hacen con un batidor así que bate por mucho rato. Ese se llama champú. No sabía. No, la leche asada sí la he probado. No. La leche asada sí la he probado. Muy bien, perfecto, chicos. Vamos a marcar entonces. Acá tenemos mazamorra morada, deliciosa. Los picarones me encantan. El budín también. También la gelatina, la gelatina, pero con leche condensadas. La gelatina con leche condensada. Bueno, la gelatina roja, escuchen, la gelatina roja, así se consume en Venezuela. Hacemos la gelatina de fresa, de frambuesa. Luego que ya está, no es que tiene la leche condensada congelada, no. Luego que ya está, agarramos y le echamos un de la lata de leche condensada, se le echa arriba y allí es que te la vas a comer. Es delicioso. Muy delicioso. Muy bien, chicos. A ver, copien todos donde corresponde. Copiamos todos donde corresponde. Para avanzar. Pregunta dos. A ver, Cristel, léeme la pregunta dos. A ver, a Milagros le gusta el charlot. ¿Qué es el charlot? Tampoco lo he probado. ¿Es gelatina? Ah, gelatina con leche. Hay unas que venden así como con una cosita blanquita. Ya, esa no la he probado tampoco. Muy bien. Ah, ok. Ya, es gelatina. La torta helada que tiene una capa roja. Ok. Muy bien. Pero esa no la he probado aún. Muy bien. Esa la... Próximamente voy a llegar a las panaderías donde venden y voy a empezar a pedir. A ver, dame el champú. Las tortas heladas. Muy bien. Muy bien. Ya, también se les recibe algunos nombres en algunas, en algunos sitios diferentes. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Budín. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Pasamos de los postres. Pasamos de los postres a los huesos. Veamos. Pregunta 2. Reconoce y escribe tres hipónimos para cada uno de los siguientes hiperónimos. Veamos. Veamos. Pero bueno. Tú vas volando, chicos. A ver, vamos entonces. ¿Qué podemos colocar acá? A ver, tipos de huesos. Veamos. A ver. A ver, un momento. Fémur. Tibia. Peroné. Tibia. Muy bien. Entre otros. Hay muchísimos. Entre otros. Muy bien. Aves. Loro. Gorrión. A ver, paloma, que es la más común. Paloma, tucán. Podemos poner cualquiera de los que conozcamos, ¿ok? ¿Cómo? Aves, aves. Muy bien, chicos. Vamos, vamos entonces. A los planetas. A ver. A ver, la Tierra. Tierra. Muy bien. Venus. Venus. A mí me encantaría ir a la Luna. A Marte. Sí. A mí me gustaría irme en un... En un... Muy bien. Y Júpiter. Marte, Marte. Vamos a poner Marte. Marte. Muy bien. Cada uno... Chicos. Chicos. Colocamos. Yo los que coloco acá son... Una apreciación. Ustedes pueden colocar otros, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver figuras geométricas. A ver. Rombo. Cuadrado. Círculo. A ver. Las que tienen dos significados. Homógrafas. Y homófonos. ¿Ok? ¿Cuál? Ok. Muy bien, chicos. Copiamos. A ver. Vamos a la siguiente. Animales. Silvestres. Veamos. A ver. Qué bonita esa cebra. A ver. Cebra. A ver. ¿El león es silvestre? Sí. Muy bien. Perdón. Cebra. Muy bien. A ver. ¿Qué más? León. León. Ese es el animal silvestre que a mí más me gusta. Los leones y los elefantes. Bien. Elefante. A ver. ¿Quién me menciona su animal silvestre favorito? Silvestre. Leopardo. 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 Muy bien. Guepardo. Es rápido. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué animal? Es un animal favorito. Animal silvestre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a los países. A ver. ¿Qué países? Es. A ver. una sola vez. Una sola vez. Francia. España. Escuchen. No griten, chicos. España. Y uno más. Inglaterra. Inglaterra. Canadá. Canamá. Sí, pero. Muy bien, chicos. Perfecto. A ver. Copiamos todos, por favor. Muy bien, perfecto. Dime. No, la capital de Brasil. A ver. Juan, no hables tan fuerte, cariño. A ver, tenemos. ¿Qué? Eso queda en Brasil. ¿Eso pertenece acá a América? Muy bien. A ver, Juan, puedes dar tu explicación de nuevo, pero no tan rápido. Muy bien. La capital de Brasil es Brasilia. Todo el mundo donde está el Cristo Redentor. Pero muchas personas confunden Brasilia con Río de Janeiro, ¿ok? Porque ese sitio es donde se hacen los majestuosos desfiles, los carnavales. Se hacen allí. Eso es un boulevard. Es un boulevard. No, este año pasado no. Un boulevard donde hay gradas por los dos lados y pasan carrozas. Eso sí, eso sí, eso es amplio, es muy grande. Y hay un estadio donde entran las carrozas y luego salen a la orilla de las playas. Y todo el mundo, al terminar, pasan un año, un año completo preparando las comparsas, los trajes, las carrozas. Todo un año. Todo eso es planeado. Hay escuelas de samba, porque lo que bailan es samba. Hay escuelas de samba que tienes que escuchar clases durante todo el año para presentarte a esos desfiles. Porque esos desfiles son supervisados, digámoslo así, y tienen que tener perfección en los pies, perfección en los trajes, en los movimientos. Todo, 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 todo tiene que ser perfecto. Aparte que las carrozas son realizadas con miles de miles de flores. Muy bien. También utilizan mucho brillo. Mucho brillo y trajes muy costosos por su cantidad de pedrería o brillos. Muy bien, chicos. Terminaron todos. Pasamos al siguiente texto. Pasamos al siguiente texto. Pregunta número tres. Léela. Léela, señor Marita, por favor. A ver, ¿te falta? Rápidamente, Samir. Acá, señor Marita, léela, por favor. Pregunta tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a reconocer y completar en el cuadro con hiperónimos y hipónimos mencionados en el texto. Muy bien, vamos a comenzar chicos, vamos a comenzar con la lectura. A ver, va a comenzar Máximo, adelante, a ver, escuchen, Máximo, párrafo uno, Bruno, párrafo dos, Bricel, párrafo tres, y me falta Milagros, párrafo cuatro. Muy bien chicos, comiencen por favor. Gracias. Continúa por favor. Bruno. 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 Grisel, continúa cariño, continúa corazón, acá mi amor, el acceso, voy a hacer la nota A, la neta B, también la directa, ya, y demás. Muy bien, continúa por favor. Gracias. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, chicos, a continuar. Vamos a continuar. A ver, vamos a clasificar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos juegos. Juegos tradicionales. Muy bien. Lo escribimos acá. Tradicionales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Redes sociales. Muy bien. Aparatos obsoletos y buenos modales. Muy bien, veamos. Y comencemos a describir una a una. ¿Qué juegos tradicionales observan allí? A ver. Adelante, cariño. Mata gente. Mata gente. Siete pecados. Siete pecados. Muy bien. Kiwi. Muy bien. A ver. A ver. Lo que está en la lectura, chicos. Kiwi. Lingo. Y liga. Y liga. Perfecto. Vamos, entonces, tenemos unos por acá. A ver. Lo que más les gusta a los jóvenes en la actualidad. ¿Qué será? Facebook. A ver. Facebook. Uno a uno. Chicos. Chicos, por favor. No pueden gritar todos a la vez. Uno a uno. Ajá. ¿Cuál es la que la sigue? Guap. WhatsApp. Bien. Le sigue Instagram. Después sigue YouTube. 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 Y sigue Snapchat. A ver. Voy a ir preguntando. Máximo. De esas redes sociales, ¿cuál es la que más te gusta? Máximo. De estas redes sociales, ¿cuál es la que más te gusta? YouTube. Muy bien. Xiomarita, ¿cuál es la que más te gusta? A ver. A ver, Xiomarita, ¿cuál es la que más te gusta? YouTube. Muy bien. A ver, vamos a ir preguntando a Samir. Samir, de estas redes sociales, ¿cuál es la que más te gusta? YouTube también. A ver, Percy. WhatsApp. Muy bien. WhatsApp. YouTube. Muy bien. Alfonso. Muy bien. A ver, Alfonso. Alfonso. Muy bien. Joan. Muy bien. Camila. Camila. A ver, Camila. me escribes, por favor. A ver, Dailin. Ah, ninguno. Dailin. A ver, Bricell. YouTube también. Muy bien. Nicolá Vila, Julio, Yarumi, Bruno. A ver, chicos, perfecto. La mayoría de la actualidad les gusta YouTube. Muy bien. Es una red donde se consiguen videos divertidos, entretenidos, digámoslo así. Muy bien. Hay solo uno que le gusta WhatsApp para conversar con los compañeros y otros. A ninguno le gusta Facebook. A ninguno le gusta. A mí no me gusta Snapchat. Yo utilizo el WhatsApp para comunicarme y el Facebook. Instagram. Tengo. Tengo todas las redes sociales. Pero más uso del WhatsApp y el Facebook. Ah, no, pero ya esa es la actualidad. Esa no está dentro de la lectura. Ya eso es más actual. Ya eso no está dentro del texto. Muy bien. A ver, vamos con los aparatos obsoletos. Lo que ya no existe. Va a llegar un momento más adelante. Va a llegar un momento más adelante que ya el WhatsApp, el Instagram, el YouTube, ya van a pasar a ser redes sociales obsoletas. Ya no se van a utilizar. Olvidadas. Muy bien. Porque todos los días se crea algo diferente. Se va a llamar meta. Exactamente. Sí. Va a cambiar de nombre. Pero. Eso no. Máquina de escribir. Es escribir. A ver. Mimeógrafo. A ver, ¿qué será un mimeógrafo? A ver, búsquenlo por internet y me dicen. Mimeógrafo. ¿Qué será? Me da curiosidad el nombre. A ver, ¿qué más? Cacetera. Cacetera. Cámara antigua. ¿Se acuerdan de la que se pone? Una, una, como una telita acá. Exacto. Tenías que poner el papel en agua y meter tu cabeza así como en una cabina para poder tomar la foto. Y el Wallman. A ver, yo tenía uno. Me encantaba. Wallman. Era, era. Ya les voy a explicar cómo era. Es como, era como un mp3, pero no, no descargabas las músicas ni nada de eso. Tenías que colocarle como unos chit o algo así. No, no, no eran USB, eran como unos chit de teléfono. Muy bien. Y eran músicas. Ya, ya lo vamos a colocar. Muy bien. Los Wallman. Los Wallman eran un aparatito así cuadradito. A ver, déjenme buscar uno acá. Acá está. A ver, déjenme compartírselo un momento para que lo puedan observar. Los Wallman. A ver, son productos muy antiguos. Estos eran para, se utilizaban con cassette. Y ya habían audífonos, chicos. Ya habían audífonos. A ver, me está compartiendo. Muy bien. Sí. Es como un reproductor mp3. Algo así. Pero era de cassette. Mira, esto. Esto era el cassette. Los cassettes. Esto. Esto que está acá se llama cassette. 13, 15. Esto es un cassette. Allí, a veces, duraba media hora cuando mucho. Y. Se les colocaban a cargar. Se colocaban a cargar. Los primeros salieron a pila. Pero yo tenía uno. A ver. Era así. Tenía la palabra. Era parecido a este. Y. Hay unos que tú veías para adentro. Veías la cinta. Y sabías cuánto te faltaban. Y hay otros que eran cerraditos. Mira. Ya estos eran más novedosos. Tenían botones. Luego. Que se dejó de utilizar los cassettes. Se dejaron de utilizar los cassettes. Salieron los discos compactos. Que son los CD. El mismo Wallman venía como CD. Era esto. Mira. Esto que está acá. Tú lo abrías por este botoncito. Se abría la tapita como los CD de los equipos de sonido. Y colocabas el CD allí. Pero eso sí. No lo podías voltear porque se te salía el CD. O no podías ir en un carro porque saltaba la música. Y los dos aparatos se utilizaban con audífonos. Muy bien. Después de eso salieron el Wallman. También. Ya mejorando. Miren. Salió este pequeñito. A ver. Mírenlo. Acá está por dentro. Pero luego salió este pequeñito. Parecía un plumón. Así. Un resaltador. Era de este tamaño. También tuve uno. A mí me encanta la música. Acá. Eso en ese momento era el juego que a ustedes les encanta ahorita. Eso era Tik Tok para nosotros. El Wallman aún sigue saliendo. Sí. Pero versiones modernas. Ahora es inalámbricos. Los audífonos son inalámbricos. La música se descarga. Se descarga. Tú instalas o ya te viene con tantas canciones incorporadas. Hay un. El cassette es como Spotify. Exactamente. Tú tenías que tener los cassettes del artista favorito que tú quisieras. Muy bien, chicos. A ver. Con esta clase del recuerdo vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Muy bien. La próxima semana continuamos con nuestra actividad. Ey, chicos, escuchen. Escuchen. Yo no he dicho salgan. A ver, escuchen. Vamos a tener la actividad el día lunes. ¿Ok? Vamos a tener la actividad el día lunes. Deben. A ver. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá, chicos. Estoy acá. Me cerró. Me cerró la ventana. Escuchen. Estoy acá. La actividad el día lunes. De aniversario. Así que ya todos tienen lista su participación. No quiero dejar de ver en ninguna carita de ustedes por allí, ¿no? Eso tiene una nota. Escuchen. Tienen. Escuchen. Tiene una nota en matemática, comunicación, inglés, ciencias sociales. Así que no pueden dejar de participar porque yo les voy a poner 05 al que no vea. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos. Perfecto. Nos vemos. Bendiciones a todos. Cuídense. Chao, chao. ¿Cómo? Sí, cariño. Chao, chao, chicos. Lunes, cariño. Chao. Chao, corazón. Chao, chao. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos, chicos? Muy buenas tardes. A ver, chicos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, corazones. Excelente. A ver, chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. A ver, voy a tomar asistencia. Dime, cariño. No, no. Vamos a trabajar con rasverbal. Estamos actualizando los cables de internet y no tenemos buen internet ahorita. Muy bien, chicos. Dime. El día lunes. Día lunes. El día lunes tenemos clases normal. El director en una de las clases, no sé a qué hora, va a enviar el link para ingresar. Lo va a enviar como envió el profesor Fonas en estos días, algo así. Va a enviar el link y luego, luego damos paso a la actividad de aniversario. Ok, chicos. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Voy a comenzar con la asistencia. Ariana. Ariana. Ubicando el libro de rasverbal, unidad número ocho, página ochenta y ocho. ¿Ariana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, contesten la asistencia. No vamos a hacer laboratorio, cariño. Tiago. Tiago. Muy bien. Adriano. Cajol. 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 Adrián. Jan. A ver, ya. Nuestro video se le entregó a dirección. Ok, chicos. Nuestro video está listo. si van a enviar videos entre el día de hoy y mañana ya no los puedo incluir. Se va a subir igual en el canal de YouTube. Sí, se va a subir en el canal de YouTube, pero no lo puedo incluir ya en el video. ¿Ok, chicos? Muy bien, porque ya está entregado. A ver, Nancy, Anel, Sofía, Sofía, muy bien. Alondra, Alondra, Mi, aquí bien, Juan Danilo, Juan Danilo, muy bien, Estefano, Sebastián Guamán, Valerie, Valerie, ¿Dónde está Valerie? Pollo, Dariel, 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 Paolo, Maciel Mariscal, Álvaro, Valentina, Sebastián, Sebastián Aropeza, Almendra y Heidy, Abigail, Shoemi, Shoemi, Abigail, la asistencia, cariño. Asala, A ver, chicos, al terminar, ya tienen disponible la evaluación. ¿Ok? Ya está disponible la evaluación. Deben, a ver, Álvaro, tu micrófono. Gino, muy bien, Gino, José Rodrigo y Keis. Muy bien, chicos, perfecto. Pasamos entonces, muy bien, corazón, pasamos entonces al tema. A ver, permítanme compartir. A ver, página 88. Muy bien. Página 84. A ver, la 84, ¿dónde están las calabacitas? Esa página no, es solo de lectura, cariño. Esa página es solo lectura. Muy bien, eso se trabajó en el laboratorio, cariño. ¿O no? ¿No lo hemos hecho en el laboratorio aún? Muy bien, perfecto. A ver. Muy bien, ¿eso no lo hemos hecho aún? ¿Sí o no?